Hola, mi nombre es Pilar Jiménez, soy mamá de dos niños de preescolar de la Ciudad Educadora Espíritu Santo. Hoy venimos con un show de talentos, es el segundo show que prepara el preescolar. La obra central es el Arca de Noé, es un musical inspirado en lo que sucede dentro del Arca de Noé. La mayor enseñanza para nuestros niños hoy es ver el trabajo de abuelos y papás como ese cuarto maestro que participa, que está siempre atento a las necesidades y a responder con las actividades del colegio. Agradecemos a los papás que participaron, a los abuelitos, a la Asociación de Padres del Colegio que nos dio un apoyo económico para poder solventar nuestra decoración. A todos los profesores de la PINEJA que nos han venido colaborando en los ensayos y de verdad los invitamos a participar en el Talent Show del próximo año.